Amigos del fútbol, el primer penal es fundamental. Allí va, se adelanta, disparo, gol. Definió con una gran exactitud, notable certeza en esa definición. Suárez se prepara para darle desde los 12 pasos. Allí va, y las pelotas pegan el palo. Gana. Tiene la chance de ampliar la ventaja. Se adelanta, remata, gol. Buen disparo sobre la derecha. Están dos abajo. Tienen que marcar si quieren seguir con alguna chance. Allí va, se adelanta por el penal, gol. Magnífico, remate. El arquero fue para el otro lado. Gana. Puede aumentar en dos la diferencia. Tiró el arquero, pelota del arquero. La pelota es del arquero que defiende, magnífico, los tres palos. Lo vi muy seguro desde que apoyó la pelota en el punto penal. Ahí está el encargado del cuarto penal para su equipo. Tiro, palo. Increíble la pelota. Pegó en el palo, se sigue moviendo el arco. Se viene el cuarto tiro desde el punto penal. Allí va, se adelanta. Pegó en el palo. Pegó en el palo. Se queda sin la oportunidad de convertir. Ahí viene el último de los cinco pateadores designados. Así va, atajó el arquero. Amigo del fútbol, enorme, magnífico. El arquero ataja el penal. Tiene la definición en sus manos, mejor dicho, en su pie. Bentancur va a ser el encargado del quinto penal. Ese penal fue el que definió el partido. Se ha terminado. Una pena llegar hasta acá después de hacer un gran partido en los penales. No estuvieron a la altura. Hicieron un gran esfuerzo durante todo el partido. Pero los nervios les jugaron en contra. Estuvieron imprecisos.